¡Muy buenas tardes compañeros! ¡Soy a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Cruisantes! Recordemos, estamos haciendo el postgame, un postgame muy muy interesante. Ojo que hay gente que dice que los postgames no son interesantes, pues en este juego sí que lo son. Hemos luchado contra la liga catastrófica, pedazo de combate que tuvimos ahí para poder ganarles. Hemos hecho también un gimnasio, el gimnasio que estaba reconstruido y cuidado, cuidado porque todavía nos quedan bastantes cosas. Por ejemplo, todavía no hemos visto nada de esta zona para llegar a Pueblo 13. Y tampoco hemos visto nada de esta zona que es el frente de batalla, Torre Batalla. Cuidado, ¿eh? Vale, vamos a hacer esta zona, lo que es la Ruta 13 Pueblo Undeci, así que nos vamos a Pueblo Undeci para poder llegar a Pueblo 13. Vale, a ver, supuestamente debería estar abierto ya... Vale, sí, ya no están. Aquí antes había dos luchando, ya no están, así que podemos avanzar. Vale, esto es ruta helada. Yo he un tipo planta de principio, si es que no, vamos a ver, pongo a caramelo. Ahí está, y... Vale. Vale, ese lucha. Voy a ver qué por aquí... ¡Eh, un objeto! Vale, primer Pokémon de la ruta que podemos atrapar. ¡Uh! Este sería interesante un Snizzle, ¿eh? Sería interesante un Snizzle, la verdad. A ver, vamos a darle a huir. Vale, es que vamos sin problemas. Que es un antihielo. Lógico que esta ruta. Lógico. Vale, segundo Pokémon que nos aparece... ¡Pum! ¡Kiuchau! ¡Qué bonito es! Vale. Venga, nos vamos a ir. Vale, ahí está. Y a ver. Vale, tercero. ¿Y el que pueda atrapar? Vale, un Snover. Interesante un Snover. Vale, eh... Vale, con Escaldar no debería cargármelo. Vale, bien. Ventisca. Dios, que daña hace la Ventisca para no ser efectivo, maldita sea. Vale, vamos a ir con otro Escaldar. A ver, con calma. Con calma, con calma. Escaldar. Vamos. Y, vale, vamos a atraparlo ya. ¡Guau! Espérate que tiene frío polar. ¡Uf! Cuidado que tiene frío polar. Vamos a atraparlo cuanto antes. ¡Vamos! Cuanto antes a atrapar a este maldito Pokémon. ¡Guau! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mochila. Vamos, 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 vamos. Tenía que haber comprado Rapid Ball. Pero bueno, venga. ¿Qué tal? Ultraball. Lanzamos una Ultraball. Vamos. A ver. Uno, dos, tres. Vale, vale. Con el frío polar me da miedo, ¿eh? Me da miedo. Tiene muy poca precisión, pero como aciente se lo carga el Pokémon de vuelta. Vale, ahí está. Y vamos a ponerle nombre. Sí, nombre que me toca. Biplum 21. Vale, perfecto. Biplum... Ahí está. Biplum 21. Saludos, Natalia. Lleva tu nombre. Vale. Ahí está. Y... Vale, lo que voy a poner es repelentes. A ver, los repelentes estaban aquí. Y vamos a buscar... Estamos por la zona de arriba. A ver, aquí están. Repelentes máximos. Perfecto. Y... Vamos avanzando a ver qué hay. Venga, a ver. Sí que hace frío en esta zona. He hecho bien en venir abrigado. Vale. Vamos, 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 vamos. Vale, tiene dos. Snover. Hostia, nivel 70. Y yo creía que iba bien de niveles. Y yo creía que iba bien de niveles. Cuidado. Vale, voy a sacar a Max. Aunque tengo que tener cuidado porque soy volador. Vale, bien. Me ha hecho un mazazo. Genial que he hecho el cambio, ¿eh? Madre mía, si no hay que hacer el cambio, por favor. ¡Se quema! ¡Te has quemado! Lo siento. Vale. Ahí está el gabarito que me hace daño. Vamos, 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 vamos. Luchamos y lanzallamas. ¡Vamos! Vale, es por cuatro. Así que no podía aguantarlo. No podía aguantarlo porque es por cuatro. Vale, 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 vale. Va a haber un gran. Venga, no cambio. Aguanto. Aguantamos. Lanzallamas. Vamos. ¡Au! Creí que me lo cargaba. Gentisca. Aguanta, Max. ¡Vamos! Max aguanta. ¡Uf! Ahí está, ¿eh? Ahí ha estado. Lanzallamas y Glali fuera. Es que Max aquí... Es que soy volador. ¿Qué es el problema? El problema es que soy volador. Y están a nivel 70, ¿eh? Ojo, que yo creo que iba bien de niveles y no. No vamos bien de niveles. Me estoy helando. Vale, a ver. Una roca alaga que tiene. Es una piedra completamente congelada. ¡Ja, ja! Esta es para evolucionar a Ibi. Objeto, lo veo. Restaura todo bien. Vale, esa es para evolucionar a Ibi. Por aquí nada, por ahí nada. ¡Bio! Me ha pillado. Dicen que el líder de gimnasio de Pueblo 13 tiene un cargo especial entre todos los líderes de gimnasio de Metropía. ¡Hay gimnasio en Pueblo 13! Cuidado, que tenemos otro gimnasio más delante. Vale. Vale, este puedo. Nivel 70. Tengo que elevar a los Pokémon, ¿eh? Los tengo que subir a nivel 70 mínimo. Fuego resplandor. Vamos. Vale. Cuidado, que yo creo que le voy a hacer más daño. No es muy efectivo y mirad lo que me ha quitado. No es muy efectivo y me ha quitado todo eso. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Cambio de Pokémon. Sacamos a Sebastián. No queremos problemas. ¡Madre mía! Y no es muy efectivo. Vale, manto espejo. No pasa nada. No he hecho nada. ¡Qué pasada! Cuidado para llegar a donde tengamos que llegar ahora, ¿eh? A ver. Vale, vamos. Vamos, vamos. Luchamos. Voy a mega evolucionar. Y el puño drenaje. Me he asustado, ¿eh? Me he asustado ahora mismo. Con el daño que me ha hecho. Oye, agua también. ¿Cómo me ha hecho más de tanto daño? No lo sé. No lo sé. Eso me ha asustado bastante. Vale, a ver. Seguimos. Vamos. Nivel 66. Perfecto. Ahí está. Bien, 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 bien. Venga, vamos. Vamos. Vale, un glali. No voy a cambiar. Vamos a mantener a Sebastián. Y hacemos puño drenaje. Vamos. Puño drenaje. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Ya está, ya está. Vale. Vencido. Voy a ir a curarme. Voy a ir a curarme. No quiero problemas. Y está a nivel 70. ¿Qué clase persona en su sano juicio viviría en medio de la nieve con el frío? ¿Qué hace? Vale, a ver. Pokémon. Seguimos tocando en todo el vuelo. Volvemos a poner un Deci. Vamos. A ver, nos curamos. Venga. Papos, 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 papos. Quiero llegar hasta ese pueblo, por lo menos. Vale, necesitaría subir a mis Pokémon de niveles. Así es que lo que vamos a hacer es, Pokémon, cambiarte de objeto. Vamos a darle el huevo suerte. Vale. ¿Dónde están los huevos suertes? Huevo, 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 huevo. Huevo suerte. Tengo huevo suerte. No sé de más si le sobra. Aquí está huevo suerte. Ahí está. Y le quitamos restos y le ponemos huevo suerte. Perfecto. Vale, venga, vámonos. Vámonos. Seguimos avanzando. A ver qué más nos prepara esto. Vale, me he quedado aquí. He luchado contra esta. Por ahí nada, por aquí nada. Por aquí nada, por aquí nada. Aquí tampoco hay nada. Y ahí hay un tío corriendo. Hola, a ver. Hola. Tengo la impresión de estar Yendo en círculos Es que le he estado dando vuelta a los árboles, no me fastidie Vale, solo tiene uno Y es un Verti Vale, un Verti Vale, metemos El foco resplandor Más rápido Qué daño Qué daño, qué daño, qué daño Cuidado con el Verti que me ha hecho daño Vale, no aguanto otro golpe y es más rápido que yo Cambio de Pokémon Sacamos a Sebastián Venga, Sebastián, tú puedes Golpe, aguanta, bien Vale, no pasa nada Voy a poder con él, puedo con él, puedo con él Mega y puño de drenaje Por lo que ya sería más rápido que él Vamos, Sebastián Tú puedes Vamos Sigue siendo más rápido Menos mal que ha aumentado mi defensa, que si no Uf, puño de drenaje Y ya está Fuera, Verti, fuera Cuidado con el Verti, eh Madre mía Madre mía, por favor Vale, ya está Vencido Algún día saldré de esta ruta Vale, por aquí nada Por aquí nada Por ahí hay otra chica Otra que nos va a luchar Voy por aquí A ver, vale Por aquí nada Nada, 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 nada Ahí hay otra Vale, vamos a hacer las luchas Vale, vamos a utilizar otro repelente Voy a luchar con todo el mundo Además esto me viene bien para subir de niveles Y hay una MT ahí arriba, eh Mira aquí para aclarar mis ideas Vale, a ver, vamos a ver A ver qué tiene Tiene tres Y es un Pilosway Uf, un Pilosway Cuidado Cuidado con un Pilosway A ver, le metemos un Escaldar A ver si consigo quemarlo Se quema No, no se quema Ventisca Aguanta Caramelo Uf, 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 uf 24 Y me ha quitado ahora mismo 10 Así que debería aguantar Escaldar Podría haberle hecho Salmora Que hace más daño ahora mismo Vale Caramelo Y me voy a quedar con 4 Me voy a quedar con 4 Ahí está, vale Eh, un Cloister Uf No sé si jugármela No sé si jugármela Con Corti O con Sad Me la voy a jugar con Sad Venga, Sad, tú puedes Sad, confío en ti Vale Metemos el Puño Trueno Vale, suena rápido, bien Venga, 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 venga Ay, maldita sea Vale, ha lanzado Púas Genial, ha lanzado Púas Me encanta que haya lanzado Púas Puño Trueno Y Cloister Fuera Quitamos a Cloister de encima Vamos Venga, 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 venga Vale A ver Cambiar a Cloister No, no cambio Vale Metemos otro Puño Trueno Vamos Vale, ahí está A ver qué voy a hacer ahora Chuzos Vale, chuzos lo aguanto Vamos Madre mía Los tengo tocados a todos los Pokémon Una pasada Puño Trueno Y este Cloister también vencido Vale, 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 vale A ver A ver Primer idea clara Necesito entrenar Vale A ver Supuestamente creo que puedo salir Y curar Porque por aquí se saldrá Me imagino A ver Dime que no hay un combate Después de esto Porque me la liáis A ver A ver Por aquí nada Vale Hay que ir Nacho que está ahí arriba Vale, voy a curarme Voy a curarme Y voy a hacer lo que me he quedado ahí abajo Para hacer Vale, venga Perfecto Y ya está Tito 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 Que me he quedado aquí Cuéntame cosas Hay quien dice que existe una entidad maligna Que en su día congeló todo Metropía Uh Vale Puede ser interesante eso Tres Ammaura Vale Ammaura no debe ser muy problemático Aunque está en nivel 70 Metemos fuego resplendor Vamos Vale Ahí está Ammaura fuera Genial Y mucha experiencia para Carmelo Vamos Maldita sea Maldita sea Con lo eso que está ahí Vale Un huevín Quieres cambiar Vale Con este sí Con este voy a cambiar Y voy a sacar a Sebastián mejor No quiero problemas No quiero problemas Vale Ahí está Hacemos presión Mega Y puño de drenaje Venga Vamos a por él Vamos a por él Vale Castigo Qué daño hace Qué daño hace Maldita sea Menos mal que Sebastián Golpea como una fiera Es que golpeamos Como una fiera Vale Weevil fuera Tenía tres Así que le queda uno A ver Con calma Eh Uff Frostlass Frostlass Cuidado con un Frostlass Roberto Aunque eres tierra también Pero también eres acero Y lo más importante Es que tienes El Garra Umbria Ventisca Aguanta Roberto Guay Me ha soltado un crítico No me fastidies Bah 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 Esto es malo Esto es malo Vale Vamos a hacer un cambio Uh Pero es más rápido Tiene que ser Max Y tengo que aguantar El Ventisca Tengo que aguantar El Ventisca Canto helado También tienes que aguantarlo Vamos Lo aguantamos perfectamente Y yo creo que soy más rápido Que el lanzallamas Vas Fallas el ataque Max Has fallado el ataque Lanzallamas Vale 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 Ojo Que ha fallado el ataque Me he quedado a cuadros Ahora mismo Cuando más ha fallado el ataque Increíble Que pasada Mitos Vale Ojo No vayan a congelarte Los fantasmas Ujo Que me he quedado Cuando más ha fallado Ese ataque Vale Granito Me hubiera gustado El rayo hielo Necesitaría algo También de tipo hielo Así que me vendría bien Un rayo hielo Y además Ya quién se lo iba a enseñar Vale Vamos a entrar Vamos Vamos a visitar Pueblo 13 Y ojo Que tenemos Un gimnasio Aquí Gimnasio Pokémon De Pueblo 13 Líder Murphy Pokecop Pokecop Interesante Vale Nos curamos Venga 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 Me está dando la tos Me está dando la tos Vale Ya está Vale Bien Bien Y bien Y bien Vamos a visitar El pueblo La repelente Dejaba hacer efecto Salimos No tenemos repelentes Entrado por aquí Voy a visitar todo Hola Dicen que cuando los viernes Nos llegaron a Metropía A través de las montañas Este fue el primer pueblo Que construyeron Pero por qué Llamarían 13 A este sitio Si fue el primer asentamiento Interesante Vale Por ahí se sale Puerta Hola ¿Has llegado aquí De este pueblo Prima? Debes tener Los pies molidos Ante un gran esfuerzo físico Siempre es importante Descansar bien Vale Me da descanso Vale Algo más Líder Murphy Es el único líder De gimnasio Que no asistió A la redada Del monte férreo Es verdad Ese no estuvo Los policías Fueron atacados La otra noche Espero que se pongan bien Policían atacados Vale Eso tiene que ser Parte de la historia Seguro Guau Que arcanecio Mi marido Es uno de los tres policías Que fueron atacados La otra noche El médico dice Que vivirá Pero No sabemos Cuando puede despertar Uff Sus cantantes virales Siguen estables Han tenido suerte De ser rescatados Por ustedes antes Porque si no ¿Cuándo despertarán? Esa es la parte Que no sabría decirme Tiene la cabeza Hecha un bombo Y contusiones Por todo el cuerpo Para estas cosas El cuerpo Necesita tiempo Gracias por su colaboración Doctor Es mi trabajo Cuando tenga nuevas noticias Le avisaré Se presenta La gente Murphy a su servicio Como nuevo campeón De metropía El entrenador Dar Tiene un nivel De autoridad De nivel 5 Sobre la policía Especifique motivo De la visita Por favor ¿Cuál es el motivo De tu visita? Pasaba por aquí ¿Quiénes son estos tres? Venía a retarte Espérate ¿Quiénes son estos tres primero? Estos agentes Fueron atacados Durante su servicio De vigilancia De la frontera De metropía Oh y esto es ¿Os acordáis Cuando acabamos La liga? Que salía a la frontera Y que había tres policías Que los atacaron Pues son estos Están riendo Hasta que uno de ellos No despierte Estaremos atascados Al carecer de testigos Pero sea lo que sea No debemos confiarnos Lo que me lleva A esta petición Solicito ver su poder Con mis propios ojos Espérame en mi gimnasio Y tendremos un combate ¡Guau! Combate en el gimnasio Está incociente Por su aspecto Parece haber recibido Una brutal paliza Vale Ya podemos entrar En el gimnasio Pobre miserable Lo que sea Que le atacó Pega fuerte Vale Está incociente Por su aspecto Parece haber recibido Una brutal paliza A ver Pero tengo que subir Mi Pokémon a nivel 70 Para ir a ese gimnasio Si no va a ser Bastante complicado Pueblo tercero Guarda los pioneros Estos no estaban aquí antes Vale No voy a hablar con ellos Porque esos ahí No estaban antes Hola El Talmuffy Es líder de gimnasio No había oído hablar De él en mi vida Mira que es fuerte Vale Según las historias Un equipo de 13 Exploradores Llegó a Metropía A través de las montañas Cuando aún era terreno Irgen Este pueblo Fue el primero Que edificaron Ahora se ha convertido En una especie De superpuesto De vigilancia Desde el cual Se avisa De la llegada De pokevillanos Y otros invasores Por eso se llama Pueblo 13 Vale Se lo voy a decir Al otro que lo sabía Vamos por aquí Hola Si se quieren entrar En Metropía Por vía terrestre Es prácticamente Obligatorio Pasar por Pueblo 13 Por eso la liga Puso aquí El puesto de vigilancia Con Murphy al mando Para detectar La llegada De pokevillanos Extranjeros Además Los turistas Que vienen Siempre paran aquí Lo que da dinero Para el pueblo A ver Que vendes Que vendes Que vendes Pokeball Superball Ultraballs Opciones máximas Restaurator Revivires Antihielos Por total Y superrepelentes Vale Necesitaría comprar Rapidball Me harían falta Para tapar Pokemos A la primera Vale Por aquí Se sale Del pueblo ¿Por dónde va? Está muy despacio Vale Ruta 15 Si por ahí Se sale Así que no Vale Por aquí hay algo Este pequeñito No he hablado Con él Mi amigo Noron Sale cada día A pasear Por la mañana Y acaba volviendo Por la noche Pero desde que volvió A casa el otro día Está muy alterado Es como si hubiese visto Algo que le ha dado Mucho miedo A ver Aquí está este grupo Que seguro que pasa algo Este sí estaba Así que con este voy a hablar Hola Ven para acá Botonista De pasma No quiere dejarme salir Por la frontera Hasta que no aclaren Una investigación Qué cofres Y al gimnasio A ver cómo es Voy a entrar para Echar un ojo Papelera Nada Oh Buenos días Le lamento Pero el señor Murphy ha salido Si quiere desafiarla Le ruego Espera su regreso ¿Eh? Si me ha dicho Que me esperaba aquí Vale Entonces tendré que hacer Esto Seguro Seguro que tengo que hacer Entonces esto Pero sería interesante Leviar a mis Pokémon A nivel 70 Mínimo Porque me están saliendo Los entrenadores A nivel 70 Y por ejemplo Tengo a Cortis Nivel 65 Caramelo 66 Saza el 67 Y lo único que está Vido en condiciones Es Sebastián Vale Vamos a hacer entonces Una cosa por aquí Dejamos el episodio Por aquí En el siguiente episodio Me imagino que tengo que ir Con la guía este Para hacer algún evento Y que luego ya pueda Entrar en el gimnasio Espero que os hayáis pasado bien El episodio Y que le deis apoyo Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Y que no se lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! Gracias por ver el video.